de la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán de Ocampo, la iglesia, la catedral de esta gran ciudad. La historia de esta catedral, amigas, amigos, pues es muy emotiva. Déjenme decirle que durante muchos años esta catedral se conoció como la catedral inconclusa. La catedral inconclusa. Ella obedece a que durante muchísimos, pero muchísimos años, pues este sagrado recinto duró aproximadamente hasta la parte donde inicia ahí lo que se aprecia en el vitral sin techar. Esto fue hasta que la señora Marta Sagún de Fox determinó prestarle atención a esta catedral. Y desde luego fue en el sexenio de Vicente Fox. Vuelvo a reiterarlo, gracias a la intervención de su señora esposa, doña Marta Sagún de Fox, que pues fue terminada la construcción de esta, pues bellísima catedral, que al final de cuentas, amigas, amigos, pues observa, observa en la terminación que se le dio por parte de quienes llevaron a cabo la terminación del proyecto, pues la conclusión en un hermoso estilo gótico. Y pues ahí está, amigas, amigos, uno de los edificios, pero más emblemáticos que existen aquí en la ciudad de Zamora, Michoacán. La Catedral de Zamora. Vuelvo a reiterarlo, durante muchos años conocida como la Catedral Inconclusa. Hoy, pues un auténtico monumento, una auténtica obra de arte de la arquitectura. Desde Zamora, Michoacán, para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato.